30 de junio de 2022, otra retroexcavadora, no les basta con las 4 o 5 que tienen adentro. Todo el cerco policíaco ya lo pueden observar, aquí hay 3 mujeres. Más 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 y todos los que están de aquel lado. Esto es un abuso total. ¿Y los del país también? Más 2, 5, 10, 11 y todos los que están de aquel lado. Tenemos una suspensión y ustedes la están violando todos juntos. ¿Ustedes cumplan la ley oficia? ¿Sí puedo pasar? Tengo amparo penal, no me puede detener. No me puede detener. Me acaban de rodear, tengo amparo penal, no me puede detener. Ni tocar. Están siendo partícipes de este cocillo, son cómplices también de esto. Lo acaba de admitir. Están violando la suspensión. No me puede detener, por favor, déjenme pasar. Por su seguridad, señorita, no puede pasar. Están violando con el tráiler, señora. Déjenme pasar. Ustedes, no me toque, no me toque. 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 Si exige respeto, respete. No me toque. No me toque. Así de fácil. ¿Está violando el miedo de que están participando en este cocillo? Así de fácil. No estoy participando. Puedo participar para esto. Amparo penal 404 diagonal 2022 y 1. Es un amparo, no es que usted vaya a pasar. Es un amparo. Es un amparo, nada más. Ni siquiera me toque. No se acerque. No, pues déjense para allá. No se acerque. ¿Están cuidando la obra? Están cuidando la obra. Están cuidando la obra. Es lo que está pasando. Todos estos policías para protegerle las espadas al inmobiliario que está haciendo este cocillo. Y más que están de aquel lado y de aquel otro. Que protegen nuestra seguridad, sí, cómo no. La ciudad se está cayendo a pedazos con la delincuencia por todos lados. Y ustedes aquí cuidando las espadas al demás. No, 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 no. Deja venir la autoridad. Qué bárbaro. Si no estamos... Sí, es intenciado. Vean eso. Vean. Mira, hazla para acá porque ya... Mira, acompáñame de este lado, por favor, porque... Señora, por favor, no me voy a mover. Mira, mira. Me están empujando, me están empujando. Están utilizando la fuerza. Me están empujando. Me están empujando. Es con su seguridad. No hay mierda. Están cuidando las espaldas a aquellos. Están fuera de la ley ustedes ahorita. Ahora sí, ya, para adelante. Están fuera de la ley. Háganse poquito para allá, por favor, por el trailer. No me vemos. Estamos quitando los policías. No me empuje. No me empuje. Señora, por su seguridad. Usted es la que me está empujando a caer. Avance, señora, para evitar un accidente. Suélteme. Me están empujando. Están utilizando la fuerza. Esa es su seguridad. Es nada más para evitar un accidente, señora. Nos pueden evitar un accidente para permitir que el de la maquinaria se esté violentando a la suspensión. Nos están empujando. Señora, tenga cuidado con el trailer nada más. Ya pasó el trailer. No se preocupe. Ahorita se regresa. Ahí está el trailer. Mire, grábelo. Para allá, grábelo, para allá. Sí, señora. Me está empujando el policía con los pies. Me están empujando con toda su fuerza. No se vale. Malditos cobardes. Esto es lo que son. Me está empujando y hace que me tropiece con eso. Son unos malditos cobardes. Me acaban de empujar. Según me están protegiendo y hacen que me tropiece. ¿Y ahora quiere que me atropelle? Yo sabré. Yo sabré si me atropella, no. Yo sabré. Se sigue cuidando las espaldas. ¿Qué es lo que viene a hacer? No está cuidando mi seguridad. Me empujan ahí y hace que me tropiece. Entonces, ¿y van responsabilidades penales? Para eso son buenos, pero los opuestos se quedan vueltas levantando muchachos. Siguen robando y rompiendo. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Para eso son buenos. Escuchen y vean lo que hacen. Aquí vienen a cuidar las espaldas de la inmobiliaria. Síganse cayendo ya. Síganse muriendo muy a gusto. Aquí no pasa nada. Se ocupan un policía. Aquí están todos. De operaciones especiales. Me empujaron. Y aquí ellos nomás observando. Cuidando de las espaldas también a aquellos que acaben de meter los tubos. ¿A sus jefes? Son unos cobardes. Es lo que son. Que caminen. Ya que no tengan árboles y agua para tu hijo. Se me cayó. Bueno, consumado está. Gracias a la participación de estos civiles disfrazados de policías que cuidando nuestra seguridad y me empujaron a grado de tropezarme. Toda la fuerza bruta de unos brutos que se dicen ciudadanos protectores de la ciudadanía.